Hola, soy Ana Gómez, creadora del blog I Really Really Love. Esta semana les tengo un nuevo video con Frontera. Hoy les voy a hablar sobre la muestra de primavera de la Semana de la Moda de San Diego 2018. Este evento se trató de un desfile con uno o dos diseños de los diferentes diseñadores que participan en la Semana de la Moda de San Diego. Este evento se realiza en octubre, pero en primavera realizan solamente el vistazo a la colección del 2018 para enseñarle un poquito al público lo que verán en octubre. En el desfile se pudo ver desde trajes de baño hasta zapatos, hasta vestidos de noche. Todo fue muy variado. La tendencia que se vio en el desfile es algo que se ha visto desde el año pasado y que al parecer se va a ver durante todo este año, que son muchas cosas personalizadas y muchas prendas exageradas. Pueden ver tul, transparencias y bordados cargados. Algunos de los diseñadores que participaron fueron Agnes Vettel, Aqua Azul, Baza, Ulabel Simware y muchos más. El evento fue en un lugar que se llama The Flower Fields, que está al norte del Condado de San Diego, que es un campo que está abierto todo el año y en primavera se llena de flores de todos colores. Muchas gracias por ver este video aquí con Frontera. Yo soy Ana Gómez, creadora del blog I Really Really Love. Los invito a que me sigan en mis redes sociales y en mi blog. Aquí van a poder ver los links directos para que me sigan y puedan ver más tips de moda y belleza. Fue stunning. Did I mention the detail in these? With amazing and elegant dresses. All Baza dresses are handmade using fabrics such as tulle, lace, organza with embroidered and embroidered details. She launched her first collection at Fashion Week San Diego 2017 and was voted top designer. She's now super excited and so are we to see what Fashion Week San Diego 2018.